hola hola bienvenidos a mi canal hoy les quiero hablar de QVicTorrents un programa P2P al igual que es uTorrents este programa es la alternativa a uTorrents es un programa gratis totalmente gratis no incluye publicidad como lo hace uTorrents uTorrents está incluyendo mucha publicidad y lo que hace más lento las descargas vale es lo que me ha dado cuenta este me ha gustado si me ha gustado lo he probado en el 2013 en la versión 3.1.1 está en la versión 2015 que es la 3.2.0 entonces bien lo pueden descargar de la página oficial listo está la página oficial no lo descarguen de otros lados como softtonic u otros otros blogs u otros lados que lo que hacen esos otros blogs incluir publicidad a dicho programa listo entonces eso no nos conviene listo entonces vamos a abrir el programa y bien amigos antes de abrir el programa voy a cerrar acá la página oficial de QVicTorrents entonces acá ya lo tengo abierto listo este es el programa de QVicTorrents la forma de instalar es muy fácil es darle siguiente siguiente no hay publicidad no hay icono donde diga desea instalar tal todo el bar no sé qué que acepta los términos de dicho programa para que nos agreguen en el propio navegador no no lo trae no incluye publicidad listo lo que más me ha gustado de QVicTorrents hasta el momento ven que no trae publicidad a ningún lado y es la versión gratuita bien lo que nos interesa es ir a herramientas y a opciones listo entonces le damos clic en velocidad lo dejamos lo dejamos tal como está como de subida lo dejamos en 50 y en bajada lo dejamos en 100 tal como está que nos indican subida que es la carga que nosotros dejamos dejamos el 50% para que nosotros podamos navegar en nuestro internet a medida que se vaya descargando listo pero recuerden que nosotros cuando terminemos la descarga quedan semillas quedan semillas esas semillas se van compartiendo cuando tú compartes eso da consumiendo internet si entonces tiene dos opciones o dejarla acá en 10 o eliminar las semillas tan pronto usted las descarga o cruzar sus programas que ha descargado sus animes sus películas cruzarlas a otro lado para que no consuma su internet o simplemente cerrar el QVicTorrent totalmente no dejarlo iniciando en nuestra computadora listo entonces yo lo dejo así porque tal cual no me incumbe nada por lo que yo elimino las semillas listo otra de las cosas es muy práctico de utilizar si nosotros si nosotros queremos crear torrents lo podemos hacer para crear listo entonces es muy fácil de crear no creo que todo lo dice entonces si quieren les puedo hacer un tutorial pero en este momento no porque no es no es para eso lo que yo quiero hacer quiero es presentar el programa hay otra opción que es esta pestaña buscar entonces un ejemplo lo que hace que la búsqueda sea más rápida es que este programa está hecho con ajax si es lo que me ha dado cuenta un ejemplo vamos a hacer una descarga y mira la descarga one piece vamos a descargar un anime no se pero vamos a descargar algo no se que descargar listo que descargamos que descargamos no lo sé pero descarguemos esta wow pesa 324 wow está bien entonces nosotros le damos click y nosotros podemos ver esta página que está ofreciendo esta esta enlace este enlace listo le damos click acá entonces cerramos todas estas pestañas esta enlace esta es la página que ofrecen la enlace de ese torrents o de ese anime listo comentarios no hay comentarios malos ni nada igual igual recuerden que estas páginas lo que ofrecen es publicidad pero igual no me interesa no me ha descargado virus ni nada entonces lo voy a cerrar doy click acá y vamos a hacer la descarga para que prueben este cubitor listo le damos en descargar guardar como está le damos a aceptar miraremos la descarga veremos la descarga listo vemos a que velocidad nos está descargando ve que al colocar al 100% este torrent se va incrementando la descarga ve ve casi este es el máximo tope de descarga cuando es el cuando es el 100% de nuestra descarga vamos a calcular cuánto se demora en descargar acá nos dice lo que hemos descargado listo entonces esperamos a que descarguen no lo voy a pausar vamos a dejar que descargue el anime entonces me ha parecido muy bien no incluye publicidad vean no hay ninguna publicidad ustedes pueden incluir una contraseña para que nadie pueda hacer sus descargas solamente usted entonces si pierden esta contraseña ustedes la pueden volver a habilitar pero tiene un proceso para volverla a habilitar si ustedes quieren les puede hacer un tutorial de como habilitar esa contraseña listo como recuperarla pero en mi caso yo la dejo así libre tal como esta esperamos a que descargue esperamos a que descargue ya vamos casi en la mitad casi casi esperamos la descarga para que observen que queda sembrando queda como en semilla cuando usted comparte pero cuando usted esta compartiendo algo usted esta como dando un pedazo de internet suyo ¿me entiende? utorrents estuve mirando y utorrents parece que ha puesto un código dentro del utorrent que es para crear bitcoins y utiliza nuestras máquinas no lo he visto desconozco desconozco dicho código listo entonces lo he visto por webs y por páginas que son páginas recomendadas y bien esperaremos a que descargue y bien esperaremos a que descargue listo vean vean el nivel de descarga esta descargando a un mega listo y acá esta el 50% de subida esto es lo que nosotros utilizamos cuando esta compartiendo nuestro torrent o sembrando acá le llama sembrando creo bien disculpen he tenido que pausar el video un momentico mientras pasaba la olla entonces listo entonces ahí nos dice descarga completada listo ve que el estado de nuestro torrent queda sembrando es decir queda compartiendo nosotros acá queda compartiendo con el 50% de nuestro internet listo entonces vamos a ver el video ya que yo elimino las cosas entonces entonces abrir carpeta de destino es un formato mkb es bueno el video entonces entonces voy a abrir el video para que observen ustedes que tal hacen las cosas me parece bueno el programa y descarga buen velocidad ya listo no es muy difícil de aprender y está y y y y y bien amigos he tenido problemas con el video por lo que estoy grabando al mismo tiempo entonces no me agarra bien el reproductor listo pero entonces ahí está el video descargada de cubo y torrents lo cual estoy grabando al mismo tiempo entonces hace que mi computadora quede más lenta listo la descarga se nos ha ido pero el que al 50% compartiendo nuestro torrent ahí están ceros si pero porque no hay nadie quien esté descargando dicho anime o dicho torrent listo entonces amigos nos vemos hasta la próxima y si quieren algo más avanzado con cubo y torrents lo pueden hacer pueden comentar o darle like al programa listo si les gusta díganme y yo seguiré compartiendo cosas ya que hay demasiadas cosas que ustedes que quiero que ustedes sepan listo entonces si quieres suscríbanse vale bye